Gracias. Buenas tardes. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al excelentísimo señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Para dar inicio a esta ceremonia oficial de bienvenida, se entonarán los himnos nacionales de México y de Colombia. Gracias. 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 Gracias.